Las fiestas privadas de Boris Johnson durante la pandemia ya tienen su consecuencia. La Policía Metropolitana de Londres multará al primer ministro británico por saltarse el confinamiento. Él y otras 30 personas de su gabinete serán sancionadas al haber participado en dichas reuniones ilegales. La Policía Metropolitana de Londres tiene previsto emitir una multa contra el primer ministro Boris Johnson. Por violar las restricciones impuestas para contener la pandemia de COVID-19 durante las fiestas celebradas en Downing Street en los confinamientos. La Policía multará a Johnson junto a otra treintena de personas, entre las que también figura el ministro de Finanzas. En su comunicado, la Policía no ha detallado la identidad de las personas sancionadas, aunque ha asegurado que intenta hacer progresos en la investigación sobre los eventos lo más rápido posible. Downing Street se ha negado a especificar si el hecho de que funcionarios sean multados representa la prueba de que se han cometido infracciones. Y algunos ministros, como el de Justicia, han asegurado que las multas significan que las restricciones se violaron.